30 años para Miguel Cruz, asesino de su amigo Orlando Jorge Mera, excelente del juez, excelente del juez, 30 años, porque nadie tiene derecho a matar a nadie, mucho menos un amigo, que te dio su amor, su cariño, él debió, ante la deuda, llevarlo a los tribunales, si no podía con eso, desacreditarlo inclusive, y porque no, estoy guapo con mi amigo, te me debo un dinero, pero matarlo jamás, pero donde yo quiero, felicito los 30 años, Dios es 50, a donde yo quiero detenerme es, esta sociedad estoy totalmente seguro que le tiene miedo a profundizar en que produjo la muerte de Orlando Jorge Mera, le tiene miedo, ¿saben por qué? Porque en el financiamiento oscuro de los proyectos políticos, es de donde nacen las grandes desgracias de este país, leyes que golpean el corazón de los dominicanos, es el resultado de ese financiamiento oscuro que se produce, y entonces, vía esos diputados, senadores, alcaldes, regidores, vía ese cuerpo político, es que tienen a la República Dominicana viviendo una desgracia, es el financiamiento, es el financiamiento político, el que ha enfermado esta sociedad, porque vía ese financiamiento, es que se cuelan los malos, y son excluidos los buenos, todos de abajo arriba, ningún buen ciudadano, diría usted, un profesor de historia, de barahona, que ama a su comunidad, que quiere ayudar, ese va a ser síndico, nunca, no va a poder ser síndico, porque quien dirige el poder político, es el dinero, y el poder político, como responde al dinero, y de inmediato, quien es el dueño del dinero, ahí se produce un escenario, dirigido por el diablo, dirían los evangélicos, porque dice la Biblia, que el dinero es, el peor de todos los males, pues el dinero, el amor al dinero, no son las propuestas, no es las calidades, no es la historia de un hombre, ni su voluntad, es el dinero, es la democracia que hemos elegido, pocos casos, como el del, super Orlando Jorge Mera, ocurren aquí, porque el dinero lo penetra todo, y yo participé, yo sé que es lo que hay, y Carolina puede ganarla, ella, si no fuera por la influencia de su papá, y su dineral, oye Santiago, pero Abel puede ganar, aunque puede, voy a ver, tiene mucho cuarto, puede ganar, si no es que hay un contubernio, para que gane fulano, y vía el triunfo de fulano, nos vamos con estos proyectos subterráneos, vamos ya a quitarnos la careta, todos, para ser presidente, la cifra es inimaginable, usted, usted quiere ser presidente, oye usted sabe el dineral, visible y no visible, que se lleva eso, o el senador de una provincia importante como Santiago, o como, o como la capital, es el poder político, junto con los dueños del dinero, que han construido, un proyecto de sociedad, que hoy, tenemos que decir, no sirve, ay papito, casos como el de Orlando Jorge Mera, van a seguir pasando, porque el dinero, es la, la fuerza primera, que dirige el accionar, vamos a hacer el siguiente, la siguiente ecuación, regidor de Santo Domingo Oeste, ahora que pasó el problema, de la violación a la regla de oro, ay cuánto se lleva, usted ser regidor, cuánto, y quién tiene, pero quién, tú tienes para eso, Johnny tiene, Michael tiene, Patricia tiene, el poeta tiene, para ser regidor, no, yo no puedo ser regidor, porque para eso hay que tener, de 15 a 20 millones, reales, no 10 no, 15 o 20, reales, para arrancar, no no, para ganar, en el supuesto caso, en el supuesto caso, de que tú ganes, para competir, para competir, en el supuesto caso, de que tú ganes, pero quién va a sacar, pero por favor, pueblo dominicano, vamos a desarrollar, la ecuación, dígame usted, quién tiene, 20 millones, para ver si usted gana, ser regidor, explíqueme eso, quién tiene, quién puede sacar, 20 millones de pesos, donde trabaja esa persona, quién es su tío, su papá, cuál es la magia, cuál es la magia, y usted va a poner, 20 millones, para ser, un simple regidor, y cómo usted va a sacar, ese dinero, y quién le dio a usted, ese dinero, porque 20 millones, demasiado dinero, usted con 20 millones, compra 20 fincas, de un millón, 20 fincas, de un millón, y usted lo que quiere, ser regidor, vamos ya, quitando la careta, vamos a ser sinceros, han estafado, al pueblo dominicano, se han burlado, del pueblo dominicano, han empobrecido, al pueblo dominicano, y punto, ¿por qué pasó lo hablando? Porque financiamiento, al poder político, aquí es oscuro, es diabólico, ¿quién va a sacar, di que 40 millones, para usted ser alcalde? ¿Y es que finanza, y quiere ser su cuarto? ¿Y quién? Dígame el nombre, la persona que va a sacar, 100 millones, para ver si usted, puede ser alcalde de la capital, 100 millones, 100, no, usted, usted lo que hace, es uno perverso, eso es lo que pasa, ahí está el problema, el mayor problema, moral y ético, está ahí, en que usted, va a ser síndico de Santiago, de la capital, de San Cristóbal, tiene que buscar un dineral, pero, ¿cómo usted lo va a reponer, con salario de 300 mil pesos? Y ahí viene, entonces, esa caterva, de acciones, que hacen bochornoso, el poder político, punto y ya se acabó, el tiempo es corto hoy, queremos, seguir, construyendo, esta sociedad del mal, esta sociedad de sangre, inmoral, rastrera, eso es lo que nosotros queremos, sigan por ahí, ahora aquí tiene que construirse, una alternativa, bueno, el bebo, se ha hecho decente, se ha hecho, formal, periodista, que quiere ser, síndico de la caleta, el pueblo dominicano, dice, no, mire una cosa, el bebo, que tiene las mayores condiciones, bebo, ¿qué usted quiere hacer en la caleta? Entonces le dijimos, el bebo, pero si seguimos aceptando, a Miguel Vargas, dice, que un truquito, a Leonel, dice, que Leonel, que es lo que, a Luis, que sí, que Luis, que Luis, que Luis es honorable, si seguimos en ese jueguito, vamos a hacer este país, lo que es Haití, porque a Haití le pasó lo mismo, lo que menos sirve a Haití, es el poder político, es el poder político, que destruyó Haití, es así, Haití lo que es, Haití lo que tiene, es un liderazgo irresponsable, y delincuencial, y delincuencial, irresponsable, es lo que Haití tiene, entonces aquí va a pasar lo mismo, porque, porque, yo recuerdo siempre, la cara de Domingo Jiménez, de Domingo, Domingo, Contreras, Contreras, gracias Johnny, Domingo Contreras, cuando fue un día, a hablar con Danilo, voy a ser subjetivo, pero tengo derecho, cuando Domingo Contreras, fue a hablar con Danilo, parece que Danilo, le dijo lo que hay, ya ese ayuntamiento, estaba entregado, ese ayuntamiento, estaba entregado, se dio un contuberio, con don Hipólito, ellos hicieron su amar, amarres, amarres que no son, eh, ilegales, porque no son, no son amarres ilegales, no, lo que son análisis, inmorales lo que son, ya estaba amarrado, ya voy, sí, un minutico y ya, ya eso estaba amarrado, lo de Carolina, estaba amarrado, y lo de David se amarró, y lo de David se amarró, eso está amarrado, entonces, finalmente, el principal problema, de este país, es que los dueños, del dinero, no quieren una república, dominicana funcional, es el problema, de este país, que yo que tengo en los cuartos, pongo el rastrero, a que sea, diputado, senador, a quien sea, o al lambón, o a mi lambón, yo, yo voy a ponerse un cuarto, para que mi lambón, sea el senador, el diputado, mi peón, soy el mejor, mi peón, soy el mejor, mi esclavo, la persona que yo hago, lo que yo quiera con él, entonces, de eso está llena, la estructura política nacional, totalmente contrario, a lo que fue Duarte, que fue un ciudadano comprometido, finalmente, en el año 1989, ese sistema capitalista neoliberal global, nos hizo dinerarios, o sea, el dinero es nuestro Dios, nuestro rey, el que nos manda, el dinero, que dice la Biblia, que es el peor de los males, es quien nos manda, entonces, ese sistema capitalista neoliberal global, nos hizo esclavos del dinero, del buen vestir, del consumo, del gasto desproporcionado, entonces, cuando se dio eso, cuando ellos nos hicieron dinerarios, entonces, escondieron en sus bóvedas el dinero, lo maneja el Banco Central, como ellos creen, que deben manejarlo, siempre en función de una élite, y al pueblo trabajador, lo dejaron sin nada, hoy, Haití, ya es un fracaso comprobado, un día, seguiremos nosotros.